¿Se acaban las dudas en el VAR? ¿Ha muerto el fútbol como lo conocemos? ¿Llegó la justicia o se eliminan los liniers? La FIFA ha presentado esta semana la tecnología semi-automatizada para la detección del fuera de juego, una de las jugadas y se quieren más polémicas que tiene el fútbol. Entonces, ¿el nuevo asistente del VAR elimina a los asistentes de los árbitros? Conozcamos la nueva tecnología para la detección del fuera de juego y si esta afecta o no al juego en sí tal como lo conocemos. De esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Fútbol en Línea. Mi nombre Armando Naranjo, arroba naranjazos10, mi nueva cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. Vamos a revisar lo que presentó la FIFA esta semana, el nuevo sistema semi-automatizado para detectar el fuera de juego y que será empleado en el Mundial de Qatar 2022. Vamos a ver, la FIFA continúa introduciendo la tecnología al juego y la sigue alimentando o sigue alimentando el juego con más tecnología cada vez. Entre las más notables está el VAR y el Ojo del Halcón que ya se vienen utilizando ese tiempo y que buscan hacer un juego más justo, por lo menos esa es la filosofía. Evitar goles con la mano de Dios, por ejemplo, dar o no dar goles por malas decisiones arbitrales, en fin, que el marcador refleje y no se vea afectado por decisiones erróneas o injustas. Ya con el VAR funcionando en muchos países y ojo que lo tenemos funcionando desde el Mundial de Rusia 2018, la FIFA sube un nuevo escalón con el sistema semi-automatizado, ojo con la palabra semi-automatizado, para la detección del fuera de juego que se presentó apenas esta semana a la hora de grabar este programa. Ojo que esto ya tiene tiempo utilizándose para testearlo, se utilizó por ejemplo la Liga Árabe para ir haciendo los ajustes necesarios. Pero vayamos al grano, ¿en qué consiste y cómo funciona? Vamos a ver el video con el cual FIFA presentó esta idea o este proyecto ya en serio que se va a implementar a partir del Mundial de Qatar 2022. Para eso nos pasamos de pantalla y se los mostramos. Fíjense ustedes, hay que tener en cuenta que este sistema es una herramienta de apoyo para las decisiones arbitrales, es una tecnología que no decide, la decisión al final pasa por los árbitros, la tecnología avisa y los árbitros deciden. El poder de decisión sigue estando en el ser humano. Entonces, ofrece, toma decisiones más rápidas en jugadas de fuera de juego, prácticamente instantáneas, decisiones más precisas, además al reconocer la posición relativa a los jugadores de forma exacta y en el momento exacto en el cual se juega la pelota, tal como lo están viendo en el video, aunque en este momento muestra el tema siguiente. El clave es clave, el balón Adidas. ¿Por qué? Porque este balón Adidas con el que se jugará la copa tiene un sensor interno en su centro que envía 500 señales por segundo al centro de control. 500 señales, atención, 500 señales envía el balón al centro de control por segundo. Esto es mucho más preciso que las imágenes HD o Ultra HD o 4K que ofrece la TV que apenas ofrecen solo 50 cuadros por segundo. Estamos hablando de 10 veces más precisión. El sistema además cuenta con las 12 cámaras que acaban de ver ahí, 12 cámaras de seguimiento general que cubren todo el terreno, a lo largo de todo el terreno, a lo largo y ancho de todo el terreno, todo el tiempo. Estas cámaras además rastrean permanentemente 29 puntos de referencia en todas las partes del cuerpo de los jugadores, en articulaciones y extremidades de cada uno de los jugadores 50 veces por segundo, calculando su posición exacta en el campo en tiempo real todo el tiempo. Los 29 puntos, por supuesto, incluyen todas las extremidades que son relevantes para poder pitar un fuera de juego. Toda esta información la reciben en la sala de control en tiempo real y son procesados por inteligente artificial o con inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial activa entonces advertencias en la sala de operaciones cuando se detecta este fuera de juego. Y esta advertencia salta en el momento preciso en el cual el jugador que está en posición adelantada recibe la pelota. Una vez esto, los árbitros en la sala de control comprueban manualmente la advertencia seleccionando la imagen que reciben, que es una imagen virtual en 3D del partido, como la que están viendo acá, generada además en tiempo real a partir del sistema de cámaras. Estas 12 cámaras que les decía antes van a generar un campo virtual como si estuviera jugando FIFA, fifavenezuela.com por ejemplo, estuviera jugando FIFA y eso se genera en tiempo real durante todo el partido. Entonces, una vez los árbitros han comprobado, avisan al árbitro principal a través del sistema de auriculares que tiene el árbitro principal y automáticamente también se envía una animación virtual de la repetición de la jugada a las pantallas del estadio para mejorar de una vez la comunicación entre la decisión arbitral y la gente o el aficionado que está, el público que está en el estadio. Estos mismos datos e imagen son los que verán los árbitros en la sala. Es la que compartirán con los aficionados. O sea, la misma imagen que ven ahí ustedes es la que van a compartir con el público del estadio y la que van a compartir también en la televisión con los que estamos viendo el partido a distancia. Esta es la tecnología del VAR en un segundo escalón con este sistema de detección semi-automatizado del fútbol. Siempre va a ser la decisión al final, va a ser una decisión que va a tomar el cuerpo arbitral de manera directa, manual. No va a ser una decisión de la máquina. Ahora bien, ahora bien, ¿qué te parece esto? ¿No te parece que hace del fútbol un juego más seguro? Como JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte que te lleva a Qatar 2022 para que vivas la experiencia de cómo es este tema del sistema de cámaras y cómo puedes ver tú un partido y ver virtualmente en pantalla otro y ver cómo realmente se toman las decisiones arbitrales en cuanto a los fueras de huevos que han sido tan polémicos. JuegaEnLínea te lleva a Qatar 2022 celebrando su décimo tercer aniversario. Además, si te unes ya a JuegaEnLínea.com con el código NARANJAZOS vas a recibir 10 dólares de free bets para que conozcas las plataformas y empieces a jugar y además puedas participar dentro del sorteo de JuegaEnLínea.com a Qatar 2022. JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte. Ahora bien, ¿qué te parece todo esto? ¿Te parece más seguro? Hay opiniones diversas, gente que dice que murió el fútbol como lo conocemos, otro que piden que dicen que los errores son humanos cuando justamente lo que muchos han criticado es que los errores humanos no deberían alterar el resultado cuando se refiere a errores humanos arbitrales. Yo creo más bien que la amenaza al fútbol son otros problemas, como los partidos arreglados, como el exceso de partidos, exceso de torneos, que jugadores juegan 60, 70 partidos en un año. Yo creo que son otros los problemas y algunas modificaciones, algunos reglamentos que sí pudieran atentar al juego. Ahora, esto es la tecnología, lo podemos seguir conversando aquí abajo como siempre hacemos. Por ahora es importante entender y comprender que esta tecnología no sustituye a los árbitros, porque las decisiones siempre serán humanas y creo que esto va a ser clave en este momento. Ahora bien, que no se demoren en tomarla, porque con esta foto creo que es mucho más fácil y más rápido tomar una decisión arbitral para decidir si un fuera de juego es válido o no es válido, o si un gol es válido o no es válido. ¿Qué te parece todo esto? Lo seguimos conversando aquí en Fútbol en Línea, el canal interactivo por donde siempre tú tienes una vía para conversar. La invitación a mis redes sociales, arrobanaranjazos10, mi nueva cuenta en Twitter, arrobanaranjazos en Instagram, la invitación por supuesto a que te suscribas a este canal para que sigas, para que formes parte de esta comunidad que sigue creciendo gracias a ustedes y agradecidos con sus likes, porque esto, al igual que aquellos que comparten este contenido, ayudan a que este canal siga creciendo y llegando más lejos. Nos vemos en una próxima edición de Fútbol en Línea, a nombre de juegaenlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Nos vemos.